SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD MODO PRIMERO MODO SEGUNDO Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros. Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!